Parezco Justin Bieber emo Hola, sean bienvenidas a mi canal en un nuevo video el día de hoy Hoy vamos a hacer algo diferente, hoy no vamos a hacer make up ni nada de eso El día de hoy vamos a depurar este closet Este que ven aquí, esto que ven aquí, les presento mi closet Mi closet, ustedes, ustedes closet, closet ustedes El día de hoy vamos a depurar esto porque aquí ya no cabe nada hermano Aquí necesita urgentemente que saque ropa porque ya no cabe nada Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Empecemos con este video Un paréntesis, antes de abrir mi closet quiero decirles Mi closet no es lo más... O sea, me puse a ver videos de chicas depurando su closet Y tienen acá un closet, acá un cuarto entero de closet como closet Y pues el mío es algo chiquito, es algo básico No esperen acá la gran cosa porque es chiquito Por eso no tiene casi tanto espacio Pero por eso lo vamos a limpiar Y aquí no se juzga, aquí no se juzga cómo es tu closet Si no tienes closet, si tu closet es chiquito Aquí todos apoyamos lo que tenemos Y yo tengo este closet y me sirvo Les presento a mi closet Literal, hay mucho mugrero donde necesita ser ordenado Y hay más cosas arriba donde no sé qué son esas cosas Mi mamá las puso ahí Pero este es mi closet Hay más ropa acá y hay más ropa allá Por eso urge, urge limpiar este closet Saquemos todo de una vez Vamos a poner todo en la cama Así que las voy a tener que mover Muévanse, váyanse para allá Tengo mucha ropa Apenas me estoy dando cuenta Y todavía ni voy ni a la mitad Vamos a las escondidas A ver si me encuentran Quiero que vean la montaña de ropa que hay ahí Y Es un chico de ropa Pero para eso estamos haciendo este video Para sacar todo lo que no usamos O lo que no queremos Creo que también voy a sacar todo esto Y mis zapatos Para aspirar aquí adentro Y pues para ver si puedo acomodar esto De otra manera Para que no se vea tan feo He querido comprar unas estanterías de zapatos Para mis zapatos Porque los tengo ahí regados Y no me gustan No entiendo Solo tenemos dos pies ¿Por qué necesitamos tantos zapatos? Como mujeres Mujeres explíquenme ¿Por qué necesitamos tantos zapatos? Yo no lo entiendo No, por Dios Ya me cansé Con esto es con lo que estamos trabajando Mis amigas Lo chido de que Cuando limpias tu cuarto Te encuentras cosas Y yo voy a encontrar El álbum de mi quinceñera Me da risa Porque en tu quinceñera Siempre va a estar Tu ex ahí Presente Esta foto siempre fue mi favorita De Andrea y Mia Para los que no sepan Tengo una hermana Gemela Una cuata más bien Y pues Es mi mejor amiga ¿Sabes? Esta también me gusta Recuerdo ese día Perfectamente En serio que sí Aquí teníamos como Once años Hoy no La pubertad me hizo bien Te juro que ya me cansé Hace mucho calor Y ya me cansé Que siga Que siga Bienvenidas a otro ángulo Creo que vamos a empezar Por los zapatos Que están todos aquí Se los voy a enseñar Me los voy a medir Y vamos a decidir Si los quiero o no Vamos a ello Creo que es obvio Es obvio Que mis converse Se quedan Aunque estén todos puteados Y así Mis converse Son lo que más uso Son lo que más me gusta Y obvio Se van a quedar Soy una chica Que tiene demasiadas botas 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 Y más botas Soy una chica Que le encantan las botas Antes de empezar con las botas Creo que voy a empezar Primero decidiendo por los tenis En estas cajas Tengo Unos converse blancos Que están todos sucios Pero estos son más de No son de botín Son converse converse Y estos solo los quiero Para cuando Vaya a la playa O a la alberca O así Porque no me gusta usar sandalias Disculpen Pero no me gusta usar sandalias Así que los tengo aquí Y si me los voy a quedar Todo lo que sea converse Se queda En esta otra caja Tengo A unos Tengo unos vans Que igual están todos sucios Pero es que Solo tengo estos Los tengo en cajas Solo por si Se me antoja Combinarlo en algo más A ver si me canso Los converse Que lo dudo Pero si me canso Pues uso algo diferente Así que Tengo estos vans Están todos jodidos Pero aún sirven Aún me gustan Así que me los voy a quedar Estos solo los uso Para hacer cosas En la casa Como limpiar O como para estar afuera O algo Es que es muy difícil Es que no me gusta sacar algo Que yo sé que voy a usar Porque todavía tienen Duradero O sea Todavía están bien Para durar Creo que me los voy a quedar Creo que me los voy a quedar Eso es todo de tenis Ahora sí Vamos a empezar Con las botas De botas Empecemos con las más viejitas Que son estas militares Que me encantan Están sucias Disculpen Están en mi closet Ahí nomás De adorno Pero es que no me puedo Hacer de ellas ¿Por qué? Porque me gustan O sea Nunca se sabe Cuando vaya a ver Un apocalipsis zombie Y estas van a quedar Perfectas Para eso Así que me las tengo que quedar Me las voy a quedar Las voy a limpiar Y me las voy a quedar Pero estas son mis favoritas Así que no se van a ir Se van a quedar Segunda Son estas Que estas me encantan Estas me encantan mucho Se ven así de señora Pero me gusta mucho Lo vintage Me gusta mucho La moda de antes Así que estas Me gustan Mucho mucho Estas me las regaló Mi mamá Las botas igual se quedan Apenas las conseguí Hace como un mes Y me las voy a quedar También Estas Obvio se van a quedar Porque estas son Mi día a día Aparte de los Converse Estas son Estas son las que más uso Y obvio se van a quedar Porque Tienen que quedarse Ahora vamos a lo más coquetón Estas son mis botas Son mis botas estilo Bratz Me gusta mucho la plataforma Y son las que más uso Hay tantas Están bien desgastadas ya Porque las uso demasiado Cuando voy a salir O cuando me quiero vestir bonito Esto es lo que uso Y tengo mis botas vaqueras Que no son así vaqueras Como de rancho Son más vaqueras Como elegantemente vaqueras Y estas las uso Rara a la vez Pero Si las uso Y me las voy a quedar Porque si las uso Y si las quiero usar Dije que iba a hacer depuración Y me estoy quedando Con todos los zapatos Ahora tengo estas botas Que no me gusta esto Porque esto parece Como si fuera calcetín Pero me gusta mucho El tacón Me gusta mucho La plataforma Le da estilo así hippie Le da el estilo Así bohemian Y me gusta mucho Me las voy a quedar No puedo decir Que las voy a sacar Porque no podría hacer eso Estas botas De esta caja Estas son las más largas Que estas sí las considero Botas de Bratz Porque estas son Plataforma Súper grande Y están largas Me quedan Hasta aquí Y se tienen que quedar Estas las uso Solo cuando voy a salir En antros O así Porque me gusta verme alta Y me hacen ver Muy sexy también Yo trato de cuidar Mucho mis botas Por eso las pongo Con tela Porque Me duele Cuando no las cuido ¿Sabes? Este No sé si me las voy a quedar Estas me las dieron De navidad Y muy apenas me quedan Son una talla Más grande De lo que yo uso Así que no sé Si las voy a No sé si me las voy a quedar Porque no las he usado No sé con qué usarlas Me dan vibras Así como de Hannah Montana Y pues a mí no me gusta Ese estilo Pero Pues tengo que darles Un uso antes de Dejarlas ir Antes de venderlas Vamos con los tacones De tacones Tengo Estos Estos están bien bonitos Son Michael Kors Yo no los compré Nuevamente A mi mamá Le dan ropa De segunda mano Y pues ella me los dio Los vi Y dije Los quiero Los quiero Me quedan un poquito grandes Pero aún así sirven Y funcionan Están muy elegantes Muy coquet Y me gustan mucho Estos Estos yo recuerdo Que hace como dos años Los subí En una historia Y muchas me los shulearon Que donde los compré En realidad los compré En Ross No recuerdo Qué precio Como 14 dólares Estoy segura Me gustan mucho Lo malo Es que es como Ule Es como ule Y en verano Te sudan los pies No es por ser muy gráfica Pero sudan los pies Y me hacen que me resbale Así que no sé Si los vaya a querer Tenemos Estos otros Que son sandalias De plataforma Estos me gustan Porque están cómodas E igual puedo Usarlas con faldas O vestidos Esta fue mi más reciente Inversión Que son estos tacones Chiquitos Vintage Y coquet Los agarré De una Drift Store Y me gustaron Estaban a $7.99 Están bonitos Lo malo es que Muy apenas me quedan Muy apenas me quedan Pero sí me los voy a quedar Porque no los he usado Y los tengo que usar Tienen que lastimarme Y cuando me lastimen Voy a decir Ok Ya los usé Adiós ¡Gracias! 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 Se quedan todos los zapatos Al parecer no me voy a deshacer de ninguno Pero vamos a buscar la manera De que quepan ahí Tiene calor mi hermano Hace calor Hace calor Y así se ve La verdad necesito Ese mueble para acomodar mis zapatos Porque necesitan estar en un lugar Para estar acomodados Ahora sí vamos con la ropa Decidí que vamos a Decidí que vamos a empezar por las chamarras Y los sacos Porque siento que es lo que más tengo Y como ya se fue el invierno Pues es lo que tenemos que depurar Empecemos con esta chamarra Aparte que es rosita En verdad que está muy calientita Es de borrego Y siento que esta sí se va a quedar Para el otro invierno Porque sí me Libra de muchos fríos Y aparte está cute Está bonita Se queda Voy a hacer la chamarra súper rápido Porque hace mucho calor Es que sí me gusta O sea me siento bien ludobico Peluche Me gusta mucho Aparte que está calientito Me hizo ver como Una bad bitch En invierno Esta chamarra Este saco me gusta Porque está muy elegante Me hace sentir como Que soy de Nueva York Esto es muy difícil Como esperen que me deshaga Estas cosas Si me gustan Igual otra de borrego Esta se va a quedar No me la voy a medir Porque sé que se va a quedar Así que se queda Esta es mi única chamarra de cuero Obvio se tiene que quedar Lo gracioso es que ya Ya está rompida de adentro No sé si alcancen a ver Pero mira Ya está toda rompida de adentro Pero por afuera Aún así me hace ver cool Sabes Y me gusta Obvio que se queda Obvio que se queda Aquí tenemos otro saco Que este también me gusta Porque me hace ver elegante No sé Es que es muy difícil ¿Cómo esperen que me deshaga de esto? Me gusta Todavía la uso Y le doy mucho uso Nada más que se le cae El botón de abajo Pero aún así funciona Sí aún así funciona Me queda Se queda Se queda Ahora sí Aquí es donde vamos a ver Si en verdad Se quedan estos O no Esta chamarra La tengo ya como Dos, tres años Con ella Y me gusta Este invierno No la usé Porque está muy gruesa Y casi no hizo frío Este invierno Nos vamos a derretir Nos vamos a quemar Calentamiento global Me gusta mucho Igual Es como un saco Grande Y a mí me gusta Lo oversize Y pues esto me gustaba Mucho Ay no sé No sé Este es un tal vez Igual tengo esta otra chamarra De Forever 21 Esta es casi igual A la otra Es oversize Y esta está gruesa Igual tiene Piel de borrillo Aquí adentro Así que la hace Calientita también Pero esta casi Tampoco lo sé Nuevamente Porque Uno No salí tanto en invierno Y dos No hacía tanto frío Sí Creo que esta sí se va a ir Porque sí me gustó mucho Pero no la usé Y no creo que la vaya a usar Uno De mis sacos favoritos Lo usé para Halloween Creo que este lo compré En Rust O Didis O sea vean esto No me puedo deshacer de esto Porque Está todo largo Y No me puedo deshacer de esto No me voy a deshacer de esto Fue una gran inversión Parezco bolsa de basura Pero fue una gran inversión Y por último Tenemos Este suéter Que Tengo Años Años con este suéter Porque este suéter Lo hice yo En mi clase de costura Cuando estaba en la prepa Nunca me quise deshacer de él Porque yo lo hice Y pues Me gustó Pero creo que me voy a deshacer Creo que sí lo voy a sacar Sí Creo que Lo voy a sacar O sea Estoy orgullosa De que yo hice esto Pero No lo uso Que de saco Solo sacamos Dos Algo es algo Café Dice que me doliera la cabeza Y ya quiero acabar Ok Ahora vamos con las Blusas de manga larga Las franelas Los suétercitos Todavía más en la cama Pero esto es lo que puedo cargar Y creo que esto es lo que más tengo Así que En esto sí tenemos Que sacar Algo Para empezar Tenemos este Suétercito De Gap Que me queda Un poquito Miren ustedes Verán Esta blusa No me queda del todo Me queda medio apretada Y luego las mangas Me quedan hasta acá No me gusta eso A mí me gusta Que las mangas Estén largas Donde yo pueda hacer esto Acá bien emo No está mal O sea No es una blusa fea Ni nada Pero creo que sí La voy a sacar Porque pues Nuevamente Ya se acabó El invierno Y ya no tengo Frío Gap Se va Ahora tenemos Esta franela Que me gusta mucho Fue una de las grandes inversiones La compré En una thrift shop En una tienda De segunda mano Imaginen que tengo Una blusa abajo Ok Pero me gusta mucho Me gusta como me queda Grande Donde las mangas Se ven padre Pero sí se queda Ahora tenemos Este suetercito Slash cardigan Que está muy largo Y este es uno De mis favoritos También Porque no está caliente Está para la primavera Y me gusta Está súper bonito Está muy de hadas ¿Sabes? Así que sí Este se queda Aquí tenemos Dos otras franelas Esta la uso más Para el gym No me la voy a medir Porque ya sé Que me la voy a quedar Y esta me gusta Pero No la uso tan Quizás si me la doble así Y así Para el gym Me gusta Se queda Me empezó a darle la cabeza Así que voy a ir A comer algo Porque Me estoy sintiendo muy mal Pero Ahí regreso No te muevas Bebé Bien He vuelto Ya me siento Un poquito mejor Y sigamos Con lo que nos quedamos Nos quedamos Nuevamente Con los De manga larga Pues Seguimos con Este cardigan Suéter Creo que este Sí lo voy a sacar Porque me queda Muy apretado Está ya chica Y la verdad Me queda Muy Muy apretado ¿Ven? Ni siquiera voy a intentar Meterlo todo Porque no me queda No me queda Si ven O sea Está bonito Y todo Y todo Y delgadito Pero No No me queda Así que se va Se va Y vamos con Esta blusa Esta blusa De manga larga Que me gusta Nomás que Me he dado cuenta Que el gris No me favorece Tanto a mí Pero es una blusa Bonita O sea Me gusta Me gusta Nuevamente Como les dije Me gusta Que las mangas Sean Hasta Las manos Pero Se queda Si me gusta Pero No sé Esta es igual A la gris Anterior Así que Igual Se queda Esta se va Esta es del gym Pero me queda Muy larga Así que Esta se va A pesar de que Me gusta Siento que Ya no es Mi estilo Así que Se va Se va Todas estas Son blusas De manga larga Negra Pero Estas las uso Para el gym Así que Se queda Solo lo voy a dejar Por si se ofrece Algo Con esto Está muy cool El diseño Pero la textura Es O sea Las mangas Es bien gótico Bien vampiro gótico Pero No La textura Y que aparte Que de hecho Que no encontré Cómo Hacerlo Un outfit No me gusta Así que Se va Por más Que me guste Pero se va Lo último Es esta blusa Que yo hice También En prepa Era un vestido Tenía la falda Y todo Estaba muy chica Si antes Muy apenas Me quedaba Que estaba delgada No creo Que me quede ahora Que no me lo puedo medir Porque no me queda Pero así era la manga No lo voy a usar No lo puedo usar Así que creo Que lo voy a sacar Ahora vamos con las blusas Esta me gusta mucho Cómo queda Porque se puede Hacer Así O así Y me gusta De ambas maneras Así que esta se queda Esta me gusta La compré en Shane Barata Barata Me gusta Para un día casual Bonito No me la voy a medir Porque sé que me la voy a quedar Me queda pegadita Y Se queda Se queda También me gusta Es transparente Pero se ve bonita Aquí Otra blusa De Shane Se queda Estas dos negras Son del gym Así que se quedan Con una falda O unos jeans Si uno está con el negro Se queda Esta se queda Esta es cómoda Y se queda Se queda Se queda Seguimos con los vestidos Y las cosas de salir Empecemos con uno De mis favoritos Este está largo A mí me gustan Los vestidos largos Y este me queda Bien chulo Este lo usé Para el concierto De Caifanes Así es como se ve Como les digo Me encanta Como se ve Me da silueta Me da figura Y es largo Y me gusta En serio No creo que me lo voy a poder Cerrar yo sola Pero Dense una idea Que es así Me queda un poquito grande Sí me lo quedaría Sí me lo quedo Porque me gusta mucho El estilo Así que se queda Se queda Se queda El vestido La cintura Se queda Se queda Por último tenemos Este set de dos piezas Es la blusa Y el pantalón Desde que la blusa Me queda un poquito Huanquita Aún así El set Está muy bonito Y muy elegante Así que también se queda Ya quiero acabar Bueno Seguimos con las Faldas Casi no me gusta Usar faldas Cortas Me siento muy incómoda No me gusta enseñar Tanta pierna Así que siempre voy Por faldas largas Aprobado Este me queda Un poquito aguado Pero aún así Me gusta Le falta un botón Pero no pasa nada Esta es una De mis faldas Favoritas Así que se queda Es muy cómoda Así se ve La verdad Me gusta mucho O sea Obvio me voy a caer Con ella Está muy cómoda Y me gusta Esta es nueva Esta me la acabo De comprar en Ross Esta es de Shein Y me gusta mucho Me gusta la abertura De la pierna Y el cómo se ve Tan voluptuoso Mi traseo Esta me gusta mucho Pero casi no la uso Debería empezar a usar Está bonita Me gusta la abertura Está sexy Normalmente no me gusta mucho Enseñar la pierna Pero creo que me la voy a quedar Me gusta como se ve Así me la voy a quedar Porque siempre digo La voy a usar La voy a usar Y el último Y el último nunca la uso Porque no sé con qué usarla Está cómoda Y sé que este verano Va a estar muy caliente Así que por qué no Me la voy a quedar Están cortitas Y aparte que Si me agacho Se me ve todo Lo que pasa es que No tengo tantas faldas Cortitas De mezclilla Así que creo que Me voy a quedar Con esta O sea Esta casi Muy apenas me queda Esta sí se va No me queda Se va Creo que esta sí se va a ir No es No es mi estilo Ahora vamos con los pantalones Y las mallas Tengo más acá Pero esas ya sé Que las voy a dejar Porque son para el gym Pero esto es lo que Tenemos que ver Si queremos o no Estos están cómodos Me gustan Y aparte Sí me quedan Son así como De estilo Recto Nuevamente en mi Instagram Les mencioné Que batallo mucho Para encontrar unos jeans Que me queden Así que estos Quedan perfectamente Y quedan a gusto Imagínate llegar A Cachondiana A cachondear acá Con tu pareja Y que llegues Con un pantalón Que tiene tantos botones Estos igual me gustan Tienen así como Rompido abajo Y pues eso me gusta Así que igual se quedan Estos me gustan La verdad Están cómodos Se ven acá Bien skater Se quedan Con estos Estoy entre un sí O un no Porque me quedan Brincacharcos Pero me gusta mucho El estilo Pero me aprietan También un poquito Pero me gusta El estilo Y estos Sí sé que Si los usaría Con algo Se quedan Yo digo que se quedan A pesar de que no son High waisted Aún así Me gustan Me gusta Lo acampanado No sé Estos también se quedan Y siento que son Los únicos Mom jeans Que me han gustado Porque son apretados De la cintura Pero flojos De todo De todo De todo Lo demás Y me gusta E igual Son cómodos Está cómodo Me queda Guango Pero muy cómodo Y muy fresco Perfecto Para el gran Por último Tenemos estas mallas Que creo que ya Me voy a decir De ellas No me las quiero Me ir Porque La verdad Ya estoy muy cansada Ya son las 9 Y tengo un examen Que se termina A las 12 Y no hay que apurarme Ya en esto Pero estos Creo que sí Me voy a deshacer De ellas Son acampanadas E igual Olvidé enseñarles Porque tengo Un mugrero En la cama Y no las vi Pero tengo Estas otras blusas Que esta se queda Está cómoda Se queda Solo para pijama Se queda Esta para verano Me gusta Este otro Que creo que También se queda Esta blusa Está un poquito atrevida Pero me gusta La verdad Casi toda mi ropa Es así como De señora Viejita Porque no soy chica Moderna Que le gusta enseñar Tanto Pero Me la voy a quedar Solo por Esa razón De que es casi Lo más sexy Y finalmente Tengo playeras Que estas dos Se van a quedar Casi todo mi closet Se basa en ropa Camisas del gym Y aquí tengo Muchas playeras Negras Que Creo que No sé si me voy a hacer De ellas Porque las uso Para el gym O si no Para estarme cómoda Esta de Batman No me voy a hacer De ellas Así que se queda Esta es de la escuela Se queda Me la regaló Mi amiga Se queda Betty Boop Se queda Rolling Stones Se queda Esta fue cuando Pide donar sangre Se queda Ghostface Jason Jason Ice Cube Kiss Y esta de Team Punisher Esta solo la uso Como pijama Y si Vamos a acomodar Todo Olvide a mostrarles Este vestido Que Me gusta Mucho La verdad Me encantó Me encanta Este vestido Por fin Acabé No saben Lo cansada Que estoy Solo quería Acostarme Y aquí abajo Está toda la ropa Que saqué Al menos Si depuré Bastante Si depuré Bastante ropa Pero Dios mío Que estoy Gansada Todavía me falta Ponerla En Una Bolsa Estoy muy fatigada Estoy muy cansada Empecé a las 4 Y acabo de terminar Y son las 9 Pero Les voy a enseñar Cómo quedó Mi closet Y Solo guardar La ropa Y Listo Iguala Así es como Quedó Mi closet Se ve igual A cómo empezamos Con mucha ropa Pero la verdad Es que si Sacamos Bastante Y La acomodé Por colores Tengo más negro Que cualquier otra cosa Pero Lo acomodé Por colores Y los pantalones Pantaloneras Y todo lo demás Está hasta atrás Chamarras Y todo eso Está de este lado Pero Así quedó Zapatos Ya estoy un poquito Más acomodado Más o menos Y pues sí También olvidé enseñar Las botas Porque las tenía colgadas Y se me olvidó Que las tenía colgadas Pero igual Estas también Se quedan Estos son todos Los ganchos De toda la ropa Que saqué Y pues sí Así termina Este video De depurando Mi closet La verdad Que si esperaba Que fuera largo Si esperaba Cansarme Y todo Pero no esperaba Que la cabeza Me doliera Y no esperaba Que me doliera Tanto Que no pudiera Sacarles El chisme Así que Una disculpa Por eso Aún así Espero que les haya Entretenido Un poquito Y les haya animado Que Les haya animado Para que ustedes También limpien su closet Limpien ese cochinero Mi hermana Ya tienes un chingo De murero Ahí Sácalo Sácalo Si no lo usas Sácalo Alguien más Va a tener Buen uso de eso Yo creo que voy a vender Lo mío Perdónenme La verdad Es que me duele Mucho la cabeza Y no No me siento Así como Que oh por Dios Ánimo Espero les haya gustado Y si fue así No olviden darle like Compartan con sus befas Ya saben Me ayudan muchísimo Muchísimas gracias Por ver Les mando Un besito Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Bye Chau